En las inundaciones de China de 1999 murieron más de 700 personas. Miles perdieron su hogar. El hogar de Teresa no se lo ha llevado ninguna inundación. Un estúpido accidente de moto se ha llevado para siempre a sus dos únicos hijos. Iban a más de 160 kilómetros por hora. En España cada año más de 140.000 personas sufren heridas en accidentes de tráfico. Cerca de 6.000 mueren. Casi 10 veces más que en una devastadora inundación. Ellos no pudieron evitarlo. Tú sí puedes evitarlo. Por favor, cumple las normas.